¿Qué pasa con el kilómetro de Prosperidad? Se haría un plan o un proyecto de urgencia o de emergencia en un bacheo sostenido, entonces bueno, vamos a tener un pedazo nuevo y un pedazo de continuo bacheo o mantenimiento, hasta, habló el ingeniero, hasta cuatro años que probablemente salga a la autopista. Es un corredor muy importante, el deterioro fue permanente, es una ruta de muchos años, estoy hablando de 40, 50 años que se ha hecho la ruta nueva, pero bueno, con el transporte pesado y a veces con la sobrecarga que tiene, bueno, terminamos en lo que estamos ahora también, ¿no? Pasan muchísimos autos y transporte porque viene desde Brasil hasta Chile y bueno, y ahora se sintió muchísimo en el hecho de estar cortado la ruta porque encima es un lugar donde no hay desvío para hacer, entonces el transporte tiene que desviar en Villa María o en Las Varillas.